Aquí comienza Que se note la buena energía, un programa del Grupo Energía Bogotá. Bienvenidos a Que se note la buena energía, Proyecto Refuerzo Sur Occidental. Este es un programa especial sobre el Proyecto Refuerzo Sur Occidental a 500 kilovoltios La Virginia Alférez, sus impactos y medidas de manejo. Transmisión Grupo Energía Bogotá. Mi nombre es Hernán de Arco y les estaré acompañando en este programa muy especial, contento de estar con ustedes hoy. En este día me encuentro con el ingeniero Rodrigo Augusto Hernández del Grupo Energía Bogotá, quien nos va a contar el porqué de este espacio. Ingeniero, bienvenido. Un saludo afectuoso, Hernán, para ti y todos los oyentes de las comunidades del municipio de Guadalajara de Buga. Para transmisión del Grupo Energía Bogotá es muy grato estar en esta emisora compartiendo los avances del estudio de impacto ambiental del Proyecto Refuerzo Sur Occidental a 500 KB, La Virginia EPS. Muchas personas nos han acompañado en este proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental desde agosto de 2020 y para nosotros es muy importante poder compartir nuestros avances y escucharlos a través de estos micrófonos. El Proyecto Refuerzo Sur Occidental fue adjudicado al Grupo Energía Bogotá por la Unidad de Planeación Mineroenergética, la UDME, en el año 2015. Es de gran importancia para la región y para el país. Fortalecerá el sistema de transmisión nacional y mejorará la calidad y confiabilidad del servicio en Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y en general toda la región suroccidente de nuestro país. Este proyecto mejorará la calidad de vida de muchos hogares al tener un servicio de energía eléctrica más confiable y seguro. Potencializará la conexión a nuevos usuarios quienes podrán realizar sus actividades académicas, económicas, industriales o recreativas con servicio de energía eléctrica que será de mejor calidad. Finalmente, es un proyecto que contribuirá al crecimiento y desarrollo económico y social de nuestra región y de nuestro país. Durante los próximos 50 minutos hablaremos de este gran proyecto de energía que está en proceso de elaboración de los estudios ambientales y que permitirá la sostenibilidad en este campo a nivel nacional, gracias a la transmisión de energía eléctrica desde la subestación Alférez, ubicada en la ciudad de Cali y que irá hasta la subestación La Virginia en Pereira. Los invitamos a comunicarse con nuestro equipo al número celular 322-963-1196 para contarnos sus dudas y sugerencias. Así es, ingeniero. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Claro que sí, Hernán. Hoy queremos contarles a las comunidades de los corregimientos de Monterrey y La María, específicamente a las veredas Primavera, Los Medios, La María y el Centro Poblado de Monterrey, La Unión, Miravalle y Rosario de Fátima del municipio de Guadalajara de Buga, que estamos en la elaboración del estudio de impacto ambiental y en esta oportunidad con el proceso de la segunda socialización, la cual se está llevando a cabo pese a los desafíos que nos ha puesto la situación de salud pública actual. Tendremos dos programas radiales. El primero es el día de hoy, donde les vamos a contar los avances en temas de caracterización ambiental, social y pues los impactos y medidas de manejo que hemos identificado a la fecha. El segundo programa radial lo llevaremos a cabo el día 24 de octubre a las 11 de la mañana y está destinado a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan frente al proyecto, así como recibir sus comentarios y aportes sobre la información que hoy vamos a presentar. Por eso queremos invitarlos, Hernán, a que a través de la línea telefónica 322-963-1196 puedan hacer sus aportes a los impactos y medidas de manejo del proyecto durante toda esta semana y hasta el domingo 24 de octubre a las 11 de la mañana. Vamos a tener también grandes sorpresas que anunciaremos al finalizar el programa, las cuales están dirigidas a los pobladores de las veredas Primavera, Los Medios, La María, el Centro Poblado de Monterrey, La Unión, Miravalle y Rosario de Fátima, para que con sus aportes participen en la identificación de impactos y medidas de manejo. Recuerden, al número telefónico 322-963-1196. Para esto, hoy nos acompaña el equipo de profesionales expertos en diferentes temas, Hernán, que han venido realizando los estudios y análisis por parte de INGTEC, que es la firma consultora que apoya la realización de estos estudios. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Vamos a ir a esta pausa y ya regresamos con Que se Note la Buena Energía. Estás escuchando Que se note la buena energía. Proyecto refuerzo suroccidental, un proyecto de transmisión de energía eléctrica, de transmisión del Grupo Energía Bogotá, de gran importancia para la región y el país, que fortalecerá el sistema de transmisión nacional y mejorará la calidad y confiabilidad del servicio en Antioquia, Caldas, Rizaralda y Valle del Cauca. Muy bien, y hoy nos acompaña el ingeniero Germán Cubillos, quien nos explicará el proyecto del cual vamos a hablar en este programa. Ingeniero Germán, bienvenido. Y para aquellos que aún no lo tienen claro, por favor, cuéntenos qué es el proyecto refuerzo suroccidental a 500 kilovoltios La Virginia Alférez. Saludos a los oyentes. El proyecto La Virginia Alférez es uno de los tres tramos que tiene el proyecto de la línea de transmisión denominado refuerzo suroccidental a 500 kilovoltios. Dos de los tres tramos ya tienen licencia ambiental, pero este tramo en específico que va desde la subestación La Virginia en Pereira, Rizaralda, hasta la subestación Alférez ubicada en Santiago de Cali, Valle del Cauca, no cuenta con la licencia ambiental aún. Este proyecto contempla la construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica de 500 kilovoltios que pasa por Pereira en el departamento de Rizaralda y por 16 municipios del Valle del Cauca, incluido Guadalajara de Buga. Es una línea de más de 212 kilómetros y surgió como respuesta al plan de refuerzo del suroccidente planteado por la Unidad de Planeación Minoenergética UFME. Específicamente, en el corregimiento Monterrey, el proyecto planearía instalar 16 torres en 7 kilómetros aproximadamente, los cuales pasan por 34 predios, mientras que en el corregimiento La María se proyecta 9 torres en 4.9 kilómetros pasando por 12 predios. Es decir, ingeniero, ¿se encuentra todavía en la etapa de estudio según lo que nos está contando? Así es. Este es un tramo donde nos encontramos elaborando el estudio de impacto ambiental para realizar el trámite de solicitud de licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, quien determinará, luego de una evaluación rigurosa al estudio y respectivas visitas a campo, si le otorga o no la licencia ambiental al proyecto, para poder construirlo. Es por eso que hoy compartiremos la explicación del proyecto y sus avances en los estudios ambientales con el fin de que las comunidades pertenecientes a los corregimientos Monterrey y La María, y en específico las veredas La Primavera, Los Medios, La María, Centro Poblado Monterrey, La Unión, Miravalle y Rosario de Fátima del municipio de Guadalajara de Buga, nos hagan sus aportes sobre los impactos medidas de manejo ambientales del proyecto. Exacto. Escuchando todo esto, ingeniero, creo que es muy importante que nos puedan explicar las actividades del proyecto para que nuestros oyentes de los corregimientos Monterrey y La María puedan opinar sobre estos impactos y las medidas de manejo también. Claro que sí. Este proyecto tiene contempladas cuatro etapas, las cuales se ejecutarán a partir del otorgamiento de la licencia ambiental. Una primera etapa de preconstrucción en la cual se hacen todas las preparaciones, principalmente la contratación de personal y adquisición de la servidumbre, que es la franja de seguridad que corresponde a 60 metros de ancho. Esta adquisición de servidumbre no implica la compra de predios, sino el pago al dueño del predio por permitir el paso de la línea o instalación de la torre. Sobre esta servidumbre no se pueden tener construcciones de cualquier tipo, no se permiten los cultivos de alto porte, concentración de viviendas o infraestructura doméstica o industrial, pero sí se pueden seguir teniendo cultivos de bajo y mediano porte, que son los que priman en la zona. No hay inconveniente en seguir desarrollando la ganadería, el pastoreo y el tránsito de personas. Ingeniero, usted nos está hablando de la etapa de preconstrucción. Después de esta etapa de preconstrucción, ¿qué es lo que sigue? Sigue la etapa de construcción, que estimamos se ejecute durante un año, la cual comprende la adquisición de bienes y servicios en la zona, instalarnos en los patios de almacenamiento, es decir, los sitios de acopio de materiales y sitios de trabajo temporal como oficinas. También comprende el transporte de materiales, personal y equipos por los accesos que se han definido en el proyecto. El proceso de excavación en los sitios de torre de construcción de cimentaciones a una profundidad promedio de dos metros. Las obras de control y protección, el montaje de las torres, la instalación de rajes y aisladores, y el tendido de conductores y cables de guarda, que es el proceso de templar el cableado eléctrico de torre a torre. Y por último, están las pruebas y puestas en servicio. Después de este proceso constructivo, viene la operación de la línea, la cual se hará durante 25 años. Se contempla que luego de estos 25 años, se genere el desmonte de la línea. Sin embargo, dado que cada vez necesitamos más energía, las posibilidades del desmonte de las líneas de transmisión son remotas. Ingeniero, hay un par de preguntas que me surgen sobre lo que usted nos ha estado comentando en nuestro programa el día de hoy. La primera de ellas es que nos interesa mucho saber a nosotros y a la comunidad. Usted menciona en esta charla algunos accesos. ¿Nos puede indicar, por favor, si esos accesos y esas vías las van a arreglar o cómo se dará ese uso? Sí, claro. El proyecto no va a adecuar o arreglar accesos veredales. Sabemos que hay vías en mal estado, por lo cual, antes de ingresar evaluaremos y haremos un inventario de estas vías con su administrador, que en este caso es la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, para identificar el estado actual de las vías y posteriormente saber si hicimos algún daño sobre las mismas. En caso de que ocasionamos algún daño, procederemos a su reparación. También es importante aclararle a nuestros oyentes que los vehículos que ingresarán son camionetas de platón, volquetas y camión grúa, pero este acceso sólo se hará en los lugares que sean adecuados para el tránsito de este tipo de vehículos. Usted nos está contando que este proyecto se construye durante un año, pero nos gustaría saber también, hablar acerca de las torres. ¿Cuánto tiempo se demoran construyendo una torre? Bueno, por lo regular en la construcción de una torre nos demoramos de una a dos semanas. Es relativamente rápido, pero como el proyecto tiene más de 400 torres, la duración de la totalidad de la etapa constructiva es de aproximadamente un año. Muy bien, ya estamos escuchando al ingeniero Germán Cubillos que nos está contando todo esto, todo este proceso que es muy importante para la zona. Para finalizar, quisiera saber una cosa. Para que el proyecto se pueda instalar, ustedes deben quitar todos los árboles de la zona de esa servidumbre porque es algo ambiental que nos interesa mucho en esta zona. Sí, sí, bastante importante. Digamos que no se afecta toda la servidumbre. El retiro total de la vegetación será necesario en espacios puntuales, como son los sitios de torre, las plazas de tendido o algunos posibles accesos. En general, se dará un manejo de mínimo impacto a las coberturas vegetales y en algunos casos se podrán efectuar actividades de tala y podas selectivas. En sitio de coberturas de bosques se emplearán drones para la construcción, con lo que no será necesario limpiar el terreno entre la vegetación. Antiguamente se despejaba la zona, pero hoy en día hay bastante tecnología que permite que se haga la construcción de la línea tratando de minimizar el impacto sobre nuestra vegetación. Muy bien, ingeniero Germán Cubillos, gracias por acompañarnos hoy en que se note la buena energía. Eso, muchas gracias. ¿Sabías que para cada impacto ambiental generado por un proyecto hay un plan de manejo diseñado para prevenir, mitigar, corregir o compensar su afectación? Sintonízate en nuestro programa Que se note la buena energía Proyecto Refuerzo Suroccidental, especial de impactos y medidas de manejo del estudio de impacto ambiental, para que puedas conocer los impactos y medidas de manejo que identificamos en el proyecto Refuerzo Suroccidental a 500 kilovoltios, la Virginia Alferes. Te esperamos. Transmisión Grupo Energía Bogotá, mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. Regresamos a que se note la buena energía, gracias al ingeniero Germán Cubillos por sus explicaciones. No olviden habitantes de los corregimientos de Monterrey y La María en Guadalajara de Buga, que pueden ir pensando en sus preguntas para que las puedan remitir al número telefónico 322-963-1196, bien sea a través de una llamada, mensaje de texto o vía WhatsApp, para que sean resueltas en nuestra próxima emisión el domingo 24 de octubre a las 11 de la mañana por esta misma emisora. Al finalizar este programa mencionaremos las sorpresas que tenemos para todos ustedes. Pues bien, mis queridos oyentes, acabamos de terminar con la explicación del proyecto. Ahora, transmisión del Grupo Energía Bogotá nos va a compartir los impactos ambientales y las medidas de manejo que han identificado para el proyecto Refuerzo Suroccidental a 500 kilovoltios, la Virginia Alferes. Ya regresamos. Estás escuchando. Que se note la buena energía. Proyecto Refuerzo Suroccidental, un proyecto de transmisión de energía eléctrica, de transmisión del Grupo Energía Bogotá, que mejorará la calidad de vida de muchos hogares que recibirán un servicio de energía eléctrica más confiable y seguro. Regresamos a que se note la buena energía. Para entrar en materia, en los temas ambientales y sociales, nos gustaría saber qué es esto de un impacto y una medida de manejo ambiental. Es por eso que hemos invitado en este día a la especialista socioambiental, Clemencia Vélez, quien nos explicará todos estos términos. Clemencia, bienvenida a que se note la buena energía. Gracias, Hernán. Mucho gusto. Claro que sí. A todas las personas, gracias por estar sintonizados. Para empezar, quiero comentarles que cuando se desarrolla un proyecto, obra o cualquier tipo de intervención en el área, analizamos todas sus etapas y cada una de sus actividades, identificando cómo estas pueden modificar, alterar de manera positiva o negativa, total o parcial, al medio natural y humano. Es decir, a las plantas, animales, a las fuentes de agua, al aire, al paisaje, a las comunidades y su territorio. Por ejemplo, se analiza el posible impacto sobre los sitios de coberturas de bosques, bosques nativos o bosques secundarios, o sobre terrenos donde se llevan a cabo actividades agrícolas y pecuarias. Una vez analizados estos impactos, se planean medidas de manejo que prevengan, mitiguen o compensen estos impactos. Gracias, Clemencia. De acuerdo con esta definición, ¿nos puede contar, por favor, cuáles son los impactos y cuáles son las medidas de manejo que han identificado ustedes para este proyecto La Virginia Alférez? ¿Nos pueden contar también las condiciones ambientales y sociales que encontraron en el municipio, por ejemplo, de Buga, en sus corregimientos Monterrey y La María, para que hayan podido definir estos impactos? Claro que sí. Es importante mencionar, como tú lo dices, Hernán, que para poder identificar los impactos que causa un proyecto, se debe partir del escenario de hoy, de lo que hay hoy con la información del estado actual del territorio o área de influencia del proyecto, como se le denomina. Para hablar de este tema de los impactos, se encuentran aquí los especialistas del tema físico y del biótico que están realizando este estudio de impacto ambiental. Ellos nos explicarán, nos aclararán las dudas sobre los impactos y medidas de manejo en los recursos de suelo, paisaje, agua, aire, ruido, así como en las plantas y animales. Luego yo haré la explicación de los aspectos sociales. Por ahora, yo le doy la palabra al especialista en temas físicos, Felipe Soler, para que nos explique su tema. Ingeniero Felipe Soler, bienvenido a que se note la buena energía. ¿Qué tal? Hola Hernán, muchas gracias. Gracias, Clemencia. Bueno, un saludo para todos. Es un gusto estar en este espacio. Los aspectos físicos abarcan varios componentes que iré nombrando a lo largo de mi intervención. Con respecto a los aspectos físicos de geotecnia y geomorfología, es decir, de las formas del terreno, les podemos contar que el estudio de impacto ambiental se identificó que el municipio de Guadalajara de Buga predominan los depósitos aluviales y las terrazas de acumulación, es decir, predominan las zonas con pendiente. Por ello, se tendrá presente un impacto denominado activación o generación de procesos morfodinámicos, que significa que se generen posibles movimientos del suelo al realizar la excavación para construir la torre. La medida de manejo de este impacto es desde el diseño de la construcción de cada torre. Este diseño se hace acorde a las condiciones del terreno, roca o tipo de suelo. También se toma en cuenta la conservación y restauración del área intervenida durante las fases de construcción, operación y desmantelamiento del proyecto. Con respecto al uso potencial del suelo, se identificó que en Monterrey y La María está asociado a sistemas agrosilvopastoriles, es decir, cultivos y ganadería, y a sistemas forestales protectores, los cuales tienen como finalidad la conservación de una porción de tierra o recurso hídrico con el fin de proteger sus recursos. En esta medida, Hernán, el impacto asociado al uso del suelo en las áreas puntuales de torre se enfoca en la posible alteración de propiedades físicas y químicas del suelo. La medida de manejo asociada a este impacto se enfoca a mantener, preservar y restaurar adecuadamente los suelos afectados por las excavaciones realizadas en las etapas de construcción, operación y desmantelamiento del proyecto. Muy bien, Felipe. Ya que se está hablando de estos temas de suelo, ¿qué identificaron ustedes al respecto? Bueno, Hernán, en Monterrey y La María, el uso potencial del suelo está asociado a sistemas agrosilvopastoriles, es decir, cultivos y ganadería, y a sistemas forestales protectores, los cuales tienen como finalidad la conservación de una porción de tierra o recurso hídrico con el fin de proteger sus recursos. En esa medida, Hernán, el impacto asociado al uso del suelo en las áreas puntuales de torre se enfoca en la posible alteración de propiedades físicas y químicas del suelo. La medida de manejo asociada a este impacto se enfoca a mantener, preservar y restaurar adecuadamente los suelos afectados por las excavaciones realizadas en las etapas de construcción, operación y desmantelamiento del proyecto. Es muy importante todo este tema que estamos hablando del suelo y vienen otros temas muy importantes, así que no se muevan. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estamos en Que se note la buena energía y estamos hablando con Felipe Soler, ingeniero, que nos está hablando de todos estos temas de suelo y ahora vamos a hablar un tema pero que es muy importante, Felipe, y que le preocupa también a la comunidad y es el tema relacionado con el agua. ¿Cuáles análisis se tienen a la fecha, así como sus impactos y medidas de manejo del agua? Bueno, Hernán, aquí es importante aclararle a nuestros oyentes que las actividades del proyecto no afectan las aguas subterráneas. En nuestra caracterización, en los corregimientos de Monterrey y la María, se identificaron ocho nacimientos, los cuales acorde a los que nos pide la normatividad están a más de 100 metros de los sitios de torre y por lo tanto no se afectarán, es decir, no se presentará un impacto en las aguas subterráneas. Por otro lado, Hernán, las torres, plazas de tendido, patios de almacenamiento no se localizan dentro de los cauces de ríos o quebradas. El proyecto tampoco realizará captaciones o vertimientos en los cuerpos de agua, es decir, no vamos a recolectar agua ni tampoco a descargar o verter aguas domésticas a las fuentes hídricas. Importantísimo eso. Por otra parte, Hernán, se ha identificado un posible impacto denominado alteración en la calidad del recurso hídrico superficial, el cual se focaliza en cuatro vías por donde pasan quebradas, ya que allí se harán obras que faciliten el tránsito para el paso de vehículos durante la etapa de construcción. Es importante mencionar que en Guadalajara de Uga no se hará ninguna de las cuatro obras contempladas en el proyecto. Estas se encuentran ubicadas en otros municipios. Perfecto. Aclarado el tema. Hay otro de muchísimo interés en la comunidad. Felipe, es el relacionado con los temas de ruido, el polvo también que se puede generar. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo se está trabajando en este proyecto? Bueno, Hernán, finalmente, con respecto a los temas de ruido y aire, se identificó en Guadalajara de Uga que las emisiones de ruido durante el día cumplen con la norma, pero en la noche no, debido a que en la noche la norma es más exigente y se escuchan más los ruidos. En este aspecto, Hernán, se plantearon dos impactos. Uno denominado alteración a la calidad del aire y el otro alteración en los niveles de presión sonora. Estos dos impactos se pueden ocasionar por el tránsito de vehículos y durante las excavaciones. Si bien estos impactos no son significativos, su medida de manejo considera control de las emisiones atmosféricas y de ruido, realizando mantenimiento a los vehículos, trabajando solo durante el día, durante el día, perdón, para no hacer ruido en la noche, transitando a baja velocidad para evitar el polvo en las vías y en el momento de las excavaciones, se cubrirán los materiales con una lona plástica para evitar la dispersión de las partículas. Ingeniero Felipe Soler con nosotros aquí en Que se note la buena energía. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Hernán, a ti, muchas gracias por el espacio y a todos un cordial saludo. ¿Sabías que la instalación de torres eléctricas no afectará ningún nacimiento, manantial, quebrada u otra fuente hídrica? Esto es porque en el proyecto Refuerzo Suroccidental a 500 kilovoltios, la Virginia Alferes, cumplimos con la legislación ambiental, respetando las rondas de protección para cada cuerpo de agua. Para enterarte de estos datos y muchos más, escúchanos en nuestro programa Que se note la buena energía, proyecto Refuerzo Suroccidental, especial de impactos y medidas de manejo del estudio de impacto ambiental, o comunícate a la línea 322-963-1196. Transmisión Grupo Energía Bogotá, mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. Regresamos. Este es Que se note la buena energía. Hasta ahora hemos hablado de los impactos y medidas de manejo identificadas en el medio físico o abiótico, como el ruido, el agua, el aire o el suelo. Ahora vamos a dar paso a los aspectos bióticos que están relacionados con plantas y animales. Para este tema nos acompaña una súper especialista en el tema, la ingeniera Janice Morales. Bienvenida. Gracias Hernán. Un saludo a todos. Bueno, te cuento que tuvimos la fortuna de estar en el territorio de Guadalajara de Buga y en cuanto a lo biótico podemos contarles que las coberturas vegetales en el área de influencia, un 60% corresponden a áreas de pastos arbolados y pastos limpios, los cuales pueden ser o suelen ser representativos de zonas dedicadas a la ganadería y el pastoreo. Un 7% restante está la cobertura de bosque, galería y ripario, el cual se caracteriza por ser una cobertura arbórea que rodea las fuentes de agua. Sí. Las especies de flora más importantes o más representativas que encontramos en el territorio fueron el chagualo, el matarratón, el guásimo, el tachuelo y el mestizo. Ingeniera Janice, ¿podría por favor contarnos cuáles fueron esos animales que se encontraron en esas coberturas vegetales y cuáles son los impactos asociados a la flora y fauna en esta zona? Sí, claro Hernán. Te cuento entonces que las especies de fauna más abundantes que se encontraron en el área del proyecto son la rana toro, el zorro, la serpiente cazadora, las aves como el pechirrojo, entre muchas otras. Ninguna de ellas se encuentra en categorías de amenaza. Qué bien. Digamos que con base en esta información, en este diagnóstico biótico, identificamos los impactos que puede tener el proyecto en el medio. Entonces, en este medio encontramos impactos como son la afectación a coberturas naturales, como podría ser afectación a bosques y coberturas seminaturales, como vegetaciones que se encuentran en estado de recuperación, también alteración a la conectividad y fragmentación de ecosistemas, alteraciones a la comunidad de fauna terrestre y afectación a los ecosistemas estratégicos. Vamos poco a poco entendiendo y conociendo frases y conceptos nuevos, que para muchos de nosotros son realmente nuevos, no los habíamos escuchado. ¿Nos puede explicar un poco a qué se refiere usted cuando dice ecosistemas estratégicos? Listo, Hernada. Entonces, bueno, podemos decir que los ecosistemas estratégicos son estos ecosistemas que garantizan los bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano. Estos ecosistemas se caracterizan por mantener el equilibrio y procesos ecológicos básicos, tales como la regulación del clima, es decir, de la temperatura, precipitación, ¿cierto? Regulan también el agua. Asimismo, realizan la función de limpieza del aire, suelos y ayudan a la conservación de la biodiversidad. Dentro de estos ecosistemas estratégicos, podemos dar un ejemplo, podrían ser las rondas hídricas, ¿verdad? Que son las que nos ayudan a mantener la regulación hídrica en las zonas de quebradas y ríos. Perfecto. Vamos a hablar ahora acerca de la fauna. ¿Nos puede contar, por favor, cómo es la medida de manejo que se les van a dar a estos impactos sobre la fauna? Hay que aclarar que las medidas de manejo ambiental de estos impactos están asociadas en el caso de fauna terrestre a realizar en primera medida actividades de ahuyentamiento. Y en un caso extremo, se realizará el rescate y reubicación de individuos, ¿verdad? Sí, señor. Para el caso de las aves, se instalarán en la línea desviadores de vuelo ubicados sobre tramos que presenten algún riesgo de colisión, es decir, donde las aves podrían chocar. ¿Puedo preguntar cosas que no le entienda? Esa es la idea, Hernán. Perfecto. ¿Qué es desviadores de vuelo? Bueno, te cuento. Es un objeto en espiral que se coloca sobre los cables. Generalmente tiene un color llamativo, un color fuerte, ¿verdad? Este objeto advierte la presencia de la línea y evitará que las aves se estrellen contra ella. Ah, perfecto. Muy bien. Estamos hablando con la ingeniera Janice Morales y nos está explicando todos estos temas de flora y fauna muy importantes. ¿Nos puede seguir hablando sobre las medidas de manejo para los impactos sobre la flora? Listo. Para los impactos a las plantas, es decir, la flora, las medidas de manejo están relacionadas principalmente con actividades de compensación de los ecosistemas, teniendo en cuenta lo contemplado en el manual de compensaciones del componente biótico. Sin embargo, queremos contarle a los oyentes que se tomarán todas las medidas de manejo necesarias para realizar un aprovechamiento forestal de bajo impacto. Es decir, solo serán intervenidas, digamos, la vegetación estrictamente necesaria. Asimismo, se utilizarán tecnologías como drones para el tendido de cables con el fin de intentar impactarlo menos que se pueda la vegetación. Sí. En la flora también tenemos unas especies conocidas como embea, es decir, unas especies que se encuentran protegidas, entre las cuales encontramos las orquídeas, bromelias, las que comúnmente se llaman quiches, o algunas personas las conocen como esas piñas que crecen encima de los árboles, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, las medidas de manejo para estas especies están encaminadas al traslado y reubicación a sitios cercanos que cuenten con las mismas características de donde fueron encontradas. Sí. Asimismo, las especies de líquenes, musgos, que también están en veda, tendrán medidas de compensación acorde a lo que indique la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca. Perfecto. Digamos que, por último, aquí esta parte del componente biótico, quiero contarles que no se intervendrán áreas protegidas del sistema nacional y departamental, sin embargo, es importante recalcar que para aquí, para el municipio de Guadalajara de Buga, cercano al trazado del proyecto, se encuentra la Reserva Natural de la Sociedad Civil, llamada Bogabá, y estamos realizando estudios para que allí se realicen las compensaciones por los impactos a las coberturas vegetales que ocasionará el proyecto. Muy bien. Digamos que estos serían los aspectos desde el punto de vista biótico, si algún habitante tiene dudas sobre los temas, la idea es resolverlos en nuestra próxima sesión. Ya ustedes lo han escuchado. Hemos tratado temas biótico y abiótico y sus respectivos impactos y medidas de manejo. Nos queda entonces un último tema relacionado con los avances del estudio del impacto ambiental en cuanto al tema socioeconómico del proyecto Refuerzo Suroccidental a 500 kilovoltios, proyecto La Virginia Alférez. No se muevan, ya regresamos. ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar sobre las enfermedades que pueden causar las torres eléctricas? No te dejes engañar. Según la Organización Mundial de la Salud, las torres eléctricas generan campos electromagnéticos que no son nocivos para la salud de los seres vivos. Para enterarte de estos datos y mucho más, escúchanos en que se note La Buena Energía, proyecto Refuerzo Suroccidental, especial de impactos y medidas de manejo del estudio de impacto ambiental. O comunícate a la línea 322-963-1196. Y no olvides que las torres eléctricas son necesarias para transformar y transportar la energía que usamos en nuestra vida diaria. Transmisión. Grupo Energía Bogotá. Mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. El ser humano está metido 100% a todo momento en campos electromagnéticos. Llegó el informativo que se note La Buena Energía del proyecto Refuerzo Suroccidental. Este es un espacio creado para ti. Sí, para ti que nos estás escuchando. Para aclarar todas tus dudas con respecto al proyecto Refuerzo Suroccidental de transmisión del Grupo Energía Bogotá. Un proyecto clave para el desarrollo de tu región y por eso seguimos abiertos a escuchar y atender las inquietudes de las comunidades de su área de influencia. Escuchábamos al inicio al profesor Horacio Torres. Él es un experto de la Universidad Nacional, quien por más de 30 años ha estudiado los campos electromagnéticos. Profesor, ¿qué son los campos electromagnéticos? Los campos electromagnéticos son fuerzas, fuerzas físicas. Así como cuando alguien empuja a otra persona, hace fuerza. Cuando hay una línea de transmisión, por ejemplo, igual se crea lo que se llama campo electromagnético y esos campos son fuerzas, fuerzas físicas. Lo importante es que los campos electromagnéticos están presentes desde el inicio de la vida. Cuando uno toma el sol, por ejemplo, entonces se está radiando un campo electromagnético en forma de luz y de calor. Cuando se escucha hoy en día la radio, una emisora, básicamente llega a través de ondas electromagnéticas. Cuando estoy viendo televisión, pues toda esa imagen y lo que radia es campo electromagnético. Profesor, ¿uno podría decir que todos los días convivimos con elementos que tienen campos electromagnéticos? Correcto. Es decir, una mujer seca el cabello. Ese motor que hay, que produce calor, pues ahí está radiando campos electromagnéticos directamente en la cabeza. Cuando alguien contesta al celular, ahí hay ondas electromagnéticas para que llegue el sonido, los datos. Por lo tanto, si lo ponemos en la oreja, pues básicamente está radiando campo electromagnético hacia el cerebro. Por eso insisto en que estamos imbuidos en campos electromagnéticos desde toda la vida, pero más ahora, donde hay mucho más desarrollo tecnológico que en épocas pasadas. Profesor Torres, podemos ahora hablar sobre las líneas de transmisión de energía eléctrica y los campos electromagnéticos que ellas emiten. En el caso de las líneas de transmisión en Colombia van a una frecuencia muy baja, que es 60 ciclos por segundo, o sea, 60 hertz. Cuando conectamos una radio para oír una FM, pues estamos hablando de 100, del orden de 100, 110, 120 megahertz. O sea, fíjense que ya es mil veces mayor. Muy bien, muchas gracias, profesor Horacio Torres, experto en campos electromagnéticos. También tenemos con nosotros a María del Pilar Tintiango, habitante de Ginebra, Valle del Cauca. Ella es dueña de una empresa familiar que comercializa uva, Isabela y pollos. Nos va a comentar qué importancia tiene el servicio de energía eléctrica para su empresa. Yo me dedico a la comercialización de uvas, Isabela, de las pulpas. También comercializamos pollos. Sí, la empresa maneja cierta cantidad de personal. La empresa con la que trabajo es una empresa familiar. Pues para mi empresa el servicio de energía es muy importante porque lo que es la fruta necesita refrigeración. Si no hay energía, pues imagínense cómo refrigeramos. Igual el pollo. Todo lo que distribuimos necesita refrigeración y no hubiera energía, pues imagínense, no tendríamos la dependencia. Si ya no existiera el servicio de energía, pues tendría que terminar con la empresa. Los productos no me dañarían y no sé, total, terminaría con ella. Yo creo que el servicio de energía eléctrica es importante para todo el país porque si yo comercializo solo la fruta y el pollo y es muy importante para mí, pues no quiero imaginarme supermercados, panaderías, armerías, que todo depende de la energía. Muchas gracias, doña María del Pilar. Y muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon en este nuevo capítulo del informativo Que se note la buena energía del proyecto Refuerzo Suroccidental. Recuerden que este es un espacio para acercarnos a las comunidades del área de influencia de nuestros proyectos y activos en operación. Recordamos que este programa tiene dos sesiones. La primera es el día de hoy, donde estamos contando los avances del estudio del impacto ambiental y los impactos y medidas de manejo identificadas para el proyecto. Y tendremos una segunda sesión el domingo 24 de octubre a las 11 de la mañana, donde se responderán todas las preguntas e inquietudes que tengan las comunidades pertenecientes a los corregimientos de Monterrey y La María, específicamente de las veredas La Primavera, Los Medios, La María, Centro Poblado Monterrey, La Unión, Miravalle y Rosario de Fátima del municipio de Guadalajara de Buga. Y aprovechamos esta pausita que estamos haciendo, porque se entregará un premio especial a la vereda que más aportes realice y formule preguntas a lo largo de esta semana. Es decir, hasta el domingo 24 de octubre a las 11 de la mañana, que sería el plazo máximo para recibir todos sus aportes y preguntas sobre los impactos y medidas de manejo del proyecto. Gana la vereda que más aportes y preguntas formulen. Recuerden que este premio va dirigido a los corregimientos de Monterrey y La María, en específico a las comunidades de las veredas La Primavera, Los Medios, La María, Centro Poblado Monterrey, La Unión, Miravalle y Rosario de Fátima. No olviden que se pueden comunicar a través de la llamada o mensaje de texto o también vía WhatsApp al número telefónico 322-963-1196. Se lo repito una vez más. 322-963-1196. Hacemos esta pausa cortica y ya regresamos. Estás escuchando que se note la buena energía. Proyecto refuerzo suroccidental, un especial sobre impactos y medidas de manejo del proyecto de transmisión de energía eléctrica refuerzo suroccidental a 500 kilovoltios, La Virginia, Alférez. Regresamos a que se note la buena energía. En este tema final vamos a tratar los aspectos socioeconómicos. Volvemos con nuestra especialista social, Clemencia Vélez, de la firma consultora contratada por transmisión del Grupo Energía Bogotá. De nuevo, gracias y qué bueno que nos estén sintonizando desde acá. Les cuento que con respecto a la dinámica socioeconómica tuvimos la oportunidad de realizar el primer momento de participación con las comunidades en cada una de las veredas y corregimientos entre octubre y noviembre del 2020. Este es el segundo espacio que estamos propiciando para escucharlos a ustedes, para escuchar a la comunidad a través de la radio y resolver inquietudes o dudas que tengan respecto del proyecto. Clemencia, ¿qué nos pueden comentar acerca de los avances en los temas socioeconómicos del estudio del impacto ambiental y también los impactos de medidas de manejo asociados a este estudio? Bueno, lo primero es que en la caracterización que se realizó con la comunidad pudimos obtener información de cada una de las veredas y corregimientos. Para este caso podemos mencionar que en el corregimiento de La María hay un total de 216 viviendas y 503 habitantes. Por su parte, en Monterrey hay 125 viviendas para 312 habitantes. También, Monterrey cuenta con un acueducto, un puesto de salud y en general la calificación del servicio es buena por parte de la comunidad. Mientras que en el corregimiento La María, únicamente la vereda La Primavera tiene acueducto. Infraestructura en salud encontramos en la vereda La Primavera y La María. En estas veredas las personas están afiliadas principalmente al régimen subsidiado. ¿Han identificado a qué se dedican los habitantes del corregimiento Monterrey y del corregimiento La María en Guadalajara de Buga? Sí, claro. Las actividades principales de estos corregimientos son la agricultura, encontramos la producción de café dentro de las principales y también algunas actividades pecuarias como la ganadería multipropósito que consiste en la crianza de ganado de ceba y de leche. Se trabaja principalmente por jornales. Esto también se pudo identificar en los 34 predios que están vinculados a la servidumbre del proyecto en el corregimiento de Monterrey y en los 12 predios del corregimiento de La María en los cuales se reporta este tipo de actividades. Adicional, hay actividades económicas en torno al turismo con establecimientos de espacios de entretención como restaurantes, miradores y o balnearios. Hay un tema muy especial, Clemencia, para la comunidad en este tipo de proyectos de líneas eléctricas y es el paisaje. ¿Ustedes qué han podido identificar al respecto de este proyecto? A nivel de paisaje se puede identificar pues que la comunidad refirió especial importancia por las montañas, la caña, los cultivos en general, los árboles, los valles y las plantas. La llegada de un proyecto como una línea eléctrica a un territorio hoy en día no es ajeno. Pues a lo largo del trazado que se tiene proyectado se pueden evidenciar la existencia de varias líneas eléctricas desde hace un tiempo. Sin embargo, este proyecto contempla un impacto asociado a la alteración en la percepción visual del paisaje. Estamos hablando con Clemencia Vélez, especialista socioambiental, aquí en Que se note la buena energía. Vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos. ¿Sabías que Transmisión del Grupo Energía Bogotá tiene un manual que garantiza el mantenimiento o mejora de las condiciones de vida de las familias que entran en procesos de reasentamiento? No olvides que el Grupo Energía Bogotá te acompaña. Si tienes dudas, no olvides sintonizar nuestro programa que se note la buena energía Proyecto Refuerzo Suroccidental, especial de impactos y medidas de manejo del estudio de impacto ambiental. O comunicarte a la línea 322-963-1196. Transmisión Grupo Energía Bogotá, mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. De nuevo, aquí estamos en Que se note la buena energía. Estamos hablando con Clemencia Vélez acerca de los impactos socioambientales en este proyecto. ¿Qué otros impactos y medidas de manejo han identificado desde el punto de vista social en este proyecto Refuerzo Suroccidental a 500 kilovoltios? La Virginia Alférez, Clemencia. Bueno, para recordarles a los oyentes y pues a los que nos acaban de sintonizar que un impacto es cualquier alteración ambiental, en este caso a las personas y a su territorio, ya sea de forma negativa o positiva, total o parcial, que pueda ser atribuida al proyecto, al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Por su parte, una medida de manejo es un conjunto de actividades que se diseñan precisamente para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se hayan identificado. En esa medida, en el momento, tenemos identificados impactos positivos y negativos. En cuanto a los negativos, se encuentra el de generación de expectativas, el cual se relaciona con situaciones que se pueden originar por el proyecto, es decir, a personas que no estén de acuerdo, que se sientan inconformes frente a ciertas situaciones que se pueden presentar durante el desarrollo del proyecto y entre otros tipos de situaciones. Para ello, se mantendrá una cercanía, un contacto con estas personas y se implementarán mecanismos para recibir peticiones, quejas, y se harán un proceso de información y divulgación de actividades. Vamos a mantener a la gente informada para que, sí, estemos en contacto y no haya dudas al respecto. Y con respecto a los predios puntuales que serán intervenidos, ¿qué se ha analizado de todo esto? Sí, hemos identificado de manera específica en estos predios el impacto de la modificación de programas y proyectos productivos privados. Es decir, que a los propietarios de los predios por donde pasará la línea, se les puede presentar una modificación en sus actividades. Algunos proyectos que tengan, por ejemplo, en esos predios que no sean compatibles con la línea a partir de lo establecido por el reglamento de instalaciones eléctricas. Por ejemplo, algunos árboles de alto porte o algunas construcciones agrícolas o pecuarias que estén ahí sobre la zona que puedan estar en riesgo y pues que no sean compatibles con estas líneas eléctricas, ¿no? Entonces, dentro de estas medidas de manejo para poder mitigar este impacto, tenemos contempladas las de garantizar el reconocimiento económico respectivo sobre las afectaciones temporales a estas actividades económicas de las personas en sus predios, ¿sí? Sí, a ver si estoy entendiendo bien. Si no puede haber una infraestructura debajo de la servidumbre, significa que no podrá haber viviendas. Sí, de acuerdo. En el caso de Monterrey, se tienen identificadas tres viviendas habitadas que están en el área de servidumbre proyectada, ¿sí? Por lo tanto, se tiene que reponer esta infraestructura a sus propietarios y realizar el debido proceso social de restitución de las condiciones sociales y económicas de esas familias, ¿sí? Sí. Por otra parte, también se contempla un impacto asociado a la afectación de infraestructura pública y o privada, el cual se declara por el uso que hará el proyecto a los accesos veredales. Ajá. Aunque ya se aclaró que los vehículos que ingresarán son, en su mayoría, camionetas y volquetas en donde las condiciones lo permitan, se evaluarán las condiciones de las vías, ¿sí? Para no ocasionar daños. Y en caso, pues, de que se haya generado alguna afectación a las vías, se realizarán acuerdos, ¿sí? Con los administradores de las vías, que en este caso corresponde a la Alcaldía de Guadalajara de Buga, ¿sí? Sí. Y en la afectación a infraestructura también se contempla que posiblemente se afecten algunos accesos privados en las fincas al ingresar con los materiales, por lo cual, pues, los daños que se causen se negociarán, se entrarán a mediar con los propietarios, pues, para resolver esos inconvenientes. Clemencia, me imagino que hay también impactos positivos que tienen identificados en esta zona. Sí, tenemos el impacto de la generación de oportunidades para el desarrollo económico, ¿sí? El desarrollo económico local, que consiste, pues, en que este proyecto va a generar empleo, van a haber la posibilidad de adquisición de bienes y servicios, y, bueno, un montón de actividades que beneficiarán principalmente a las comunidades del área de influencia del proyecto refuerzo suroccidental a 500 kilovatios, proyecto La Virginia Alferes. Muy bien, Clemencia. Y terminando todos estos aspectos socioeconómicos, ¿qué más tenemos para contarle a nuestros oyentes en que se note la buena energía? Sí, pues, claro, estamos, la verdad, muy atentos a recibir todas sus inquietudes, preguntas y aportes que tengan sobre los impactos, sobre las medidas de manejo. Estamos abiertos, sí, a escucharlos a todos ustedes, de las comunidades, de los corregimientos de Monterrey, de La María, especialmente las veredas de La Primavera, Los Medios, La María, Cerro Poblado Monterrey, La Unión, Miravalle y Rosario de Fátima del municipio de Buga. Se pueden comunicar, les recuerdo, a través de llamadas, de mensajes de texto o mensajes por WhatsApp, al teléfono 322-963-1196. Recuerden, 322-963-1196. También, nosotros nos vamos a comunicar con todos los habitantes que participaron en nuestro primer momento de socialización de hace un año. Gracias. Clemencia Vélez con nosotros, experta socioambiental. Gracias por despejarnos todas estas dudas y por estar aquí en Que se note la buena energía. Breve pausa y ya regresamos. Mucha atención, habitantes de Guadalajara de Buga de los corregimientos Monterrey y La María y sus veredas La Primavera, Los Medios, La María, Centro Poblado, Monterrey, La Unión, Miravalle y Rosario de Fátima. Transmisión del Grupo Energía Bogotá los invita a sintonizar este domingo 24 de octubre a las 11 de la mañana su programa radial Que se note la buena energía Proyecto Refuerzo Suroccidental, un especial sobre impactos y medidas de manejo del proyecto. Habrá sorpresas para las veredas. Participa con tus aportes y preguntas sobre el proyecto Refuerzo Suroccidental a 500 kilovoltios La Virginia Alferes al celular 322-963-1196 a través de una llamada, mensajes de texto o WhatsApp. Te las resolveremos durante el programa. Recuerda, 322-963-1196. Anímate a participar. La vereda más activa será premiada. Transmisión Grupo Energía Bogotá. Mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. Muy bien, y estamos llegando a la parte final de nuestro programa en el día de hoy. Gracias a todos los profesionales por su participación en que se note la buena energía. Recordemos que el Proyecto Refuerzo Suroccidental fue adjudicado al Grupo Energía Bogotá por la Unidad de Planación Minero Energética en el 2015 y es de gran importancia para la región y el país, pues fortalecerá el sistema de transmisión nacional y mejorará la calidad y confiabilidad del servicio en Antioquia, en Caldas, Rizaralda y Valle del Cauca. Este proyecto mejorará la calidad de vida de muchos hogares al tener un servicio de energía eléctrica más confiable y seguro. Potencializará la conexión de nuevos usuarios quienes podrán realizar sus actividades académicas, económicas, industriales o recreativas con un servicio de energía eléctrica de mejor calidad. Finalmente, es un proyecto que contribuirá al crecimiento y desarrollo económico y también social de la región y del país. Esto es muy importante, no nos podemos despedir sin antes hacer el lanzamiento oficial del concurso Mi Vereda Participa Más. El objetivo es que desde hoy, 17 de octubre, hasta el domingo 24 de octubre a las 11 de la mañana, la vereda que más realice aportes y preguntas a los impactos y medidas de manejo del proyecto Refuerzo Sur Occidental a 500 kilovoltios La Virginia Alferes será premiada con el embellecimiento de la fachada de una de sus infraestructuras comunitarias. Puede ser el puesto de salud, puede ser el colegio, la cancha, el salón comunal y recibirán árboles frutales para entregar a sus habitantes. El balance de la vereda ganadora se hará durante la segunda sesión de este programa, el cual se realizará el día domingo 24 de octubre a las 11 de la mañana. Recuerden que este concurso está dirigido únicamente a las comunidades de los corregimientos de Monterrey y La María, específicamente a las veredas La Primavera, Los Medios, La María, Centro Poblado Monterrey, La Unión, Miravalle y Rosario de Fátima del municipio de Guadalajara de Buga. Sus preguntas y aportes los pueden enviar al celular 322-963-1196. Recuerden una vez más, 322-963-1196 a través de una llamada, mensaje de texto o un mensaje vía WhatsApp. También se les enviará a los teléfonos que tenemos de algunas personas de la comunidad un formulario para que sea diligenciado. Vamos todos a participar y a sintonizarse con que se note la buena energía. Un abrazo para todos. ¡Feliz día! Habitantes de Guadalajara de Buga, de los corregimientos de Monterrey y La María y sus veredas La Primavera, Los Medios, La María, Centro Poblado Monterrey, La Unión, Miravalle y Rosario de Fátima. Transmisión del Grupo Energía Bogotá los invita a enviar sus aportes y preguntas sobre los impactos y medidas de manejo del proyecto Refuerzo Sur Occidental a 500 kilovoltios La Virginia Alférez al celular 322-963-1196 a través de una llamada, mensajes de texto o por WhatsApp. Te las resolveremos durante el programa. Recuerda, 322-963-1196. Anímate a participar. La vereda más activa será premiada. Recuerda, 322-963-1196. Transmisión. Grupo Energía Bogotá. Mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva. Aquí termina, que se note la buena energía. Un programa del Grupo Energía Bogotá.